Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código sinapsis para un 5% de descuento Hola criaturita del señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me he puesto hoy casi a juego con la skin de Bangalore que os voy a enseñar en el vídeo de hoy No sé tío, nunca me había echado unas mechillas y me ha dado por ahí el volunto Y digo, me he echado unas mechillas, jaja, xd ¿Soy ahora lindo? ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Nuevo vídeo de Apex Legends y hoy os traigo una partidita súper intensa Es decir, que es que no paramos de pegarnos en ningún momento con la skin legendaria del pase de batalla de Bangalore Esta skin, si no recuerdo mal, se desbloquea en el nivel 50 del pase de batalla Y me van a decir alguno, oye, ¿cómo tiene tantos niveles ya en el pase de batalla? Porque compré el pack de 25 niveles Entre eso e ir haciendo unos cuantos desafíos, pues ya tengo el pase casi a nivel 60 Si sigo así viciando, dentro de poquito, vídeo con la Winman de nivel 100 Pero para eso todavía queda Os voy a dejar por aquí con un clip antes de la partidita Porque me hizo gracia justo esa situación Y posteriormente os dejo la partidita con esa skin de Bangalore Vamos ya con el vídeo Lo malo de eso es que de aquí que caiga... La han reseado, eh Es que es muy mala la ulti de esta pava ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero es la buena! ¡La buenísima! ¡Es la mejor ulti del mundo! ¿Cuál es la mejor ulti del juego? La de Bangalore, 100% ¡Uy! 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 ¡Que ment... ¡Uy! ¡Que mentira! ¡Uy! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Eh! ¡Que mentira! ¡Que mentira! Ese homo lo quería tirar ahí, ¿eh? Cien por cien No es que se me haya ido Ha sido un poco mentirilla, ¿eh? Lo del mirad ¡Ja, ja, ja! ¡Grande, Eni! Muchas gracias, bro Por ese tier 1 ¡Qué máquina, qué máquina, el Chetillos! Ese amiguillo lleva chetos Vale, voy a hacer un gameplay como si fuese... Como si fuese Eni, ¿vale? Voy a castear esta partida como si fuese Eni ¡Ja, ja, ja! Pero, tío, no se me engancha la roca Pero este servidor, tío ¡Ja, ja, ja! Se me ha ido, he la roca ¡Pon steal! ¡Pon steal! ¡Pon steal! ¡Pon steal! ¿Vale? ¡Qué buena! Me ha pillado el Evo ¡Grande! Like y favoritos por la performance Están rezando aquí al lado ¡Vamos! A lo mejor llega la electro estrella Es que a ese Yo si a ese Si a ese lo hubiese bucheado Aquí dentro ¡Lanzando electro estrella! ¡Cargando! Puse que hay otra parte ¡Guau! Este es servidor para ma... ¡Madre mía, Eni! ¡Qué grande! ¡Gracias, Eni, por esas bien suscripciones de regalo! ¿Cuál es el de verdad? ¡Anda, ese! ¡Gracias, Eni, bro! ¡No, tío, 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 de verdad! Voy a darme la Javok Porque al final nos vamos a quedar sin munición Esto por aquí Nos cala ¡Han ido por detrás! ¡Han ido por detrás! ¡Enemigo avistado! ¡Han ido por detrás! 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 ¡Aaah! ¡Loginmargen! ¡Que me ponen nervioso! ¡Gracias, Zenny, bro! ¡De verdad, TKM! ¡Hostia, bro! ¡Ultimo, Chibraltar! ¡Gracias! ¡Se me jodió! Creo que me voy a curar antes de pusear Es que no tengo curas Me quedas de estos lios Vale Voy compañero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, esto está usado, no me jodas Bueno, voy allí Voy allí, voy allí Va a tanquear algo de damaje Pero voy a ir para allá Voy a ir para allá, voy a ir para allá Madre mía, qué locura, tío Qué locura Le voy a dejar mis cuatro jeringas No, cabrón, es un Pathfinder No habrá más gente, ¿no? Espero que no Y voy a volver a coger mi Evo Escudo Qué locura de fight Con los hitmarkers de fondo ahí todo el rato de Lenny Grande, Tito Esto, esto Esto, esto ¿Qué más cosa hay aquí? Vale, mi Evo Estaba aquí Mi Evo para mí Aquí veo un Evo Escudo Nivel 3 Curándome Voy a aprovechar para meterme en esto ¡Buf! ¡Qué locura! Vale, necesito Baterías Pues vámonos No puede ser que me hayan matado aquí tanta gente ¿Aquí dentro me dejó una caja? Esto no llevaba nada, ¿no? Yo no sé a la peña que he matado Pero llevo cero baterías Eso es lo que sé Compañero va a ir a lutearse Yo voy a seguir puseando Menos más que coger esas Esas dos jeringuillas, ¿eh? Que no llevaba nada No llevaba absolutamente nada A buscar más amiguitos ¿Dónde están los tíos? Vale, creo que vamos a hacer así Siguiendo, compi Buena Nice ¿Qué hacías ahí? Nideísima 17 pelillas Madre mía Vamos a buscar a más gente Se están pegando ¡Nieh! ¡Que no se maten más! ¡Que no se mate más gente, tío! ¡Que no se maten más amiguitos! Están pegando justo aquí al lado Donde está la baliza Aquí a la izquierda No me gusta nada Pelear ahí Pero nada Vamos por eso Debe haber cogido munición Ay, ay, ay Uf Me da susto ir Windmans Compañero, ven conmigo Porfa ¿Vale? ¿Vale? Nice ¿Dónde está la caja de este men? ¿Aquí arriba? Vale Esto Esto Y jeringas Y aquí se estaba pegando más gente ¿No? O me lo he flipado Por aquí Por aquí se están pegando Por aquí se están pegando Por allí, ¿no? O por detrás Como que por ahí, ¿no? ¿No? Por aquí o abajo Yo creo que es aquí Uf, una peacekeeper Y aquí arriba He escuchado trucularse Vamos a rodar por aquí Vamos a rodar por aquí Hostia, alguien ha puxado No, vamos a rodar por aquí ¿Dónde quieren meter Yo rotaría Es un caustic No me fío de meterme ahí de cara Contra un caustic Y que tenga 20.000 trampas Y que nos ralentice Y palmar No, no No siento mucho, pero No está tan golpeo un caustic Ahí Que en un sitio cerrado Pero obviamente No me voy a meter de cara Contra un caustic No I'm so sorry, bro Adoro el botín De hecho, están pegando Enfrente, ¿eh? Iba a rodar para la derecha No sé si nos están tirando En rollo Si creen que vamos a salir Y nos están tirando Cosas a nosotros Vamos a pillar esta casa Uff, que mal No Tío No Ah, y eran los últimos Me están haciendo tiba Qué lástima, tío Qué lástima El hecho que hay unas cuantas balas Al caustic le he craqueado Y cuando el Cuando he craqueado al caustic Y el octane Ha pushado por mi compañero Yo debería de haber pushado Por el caustic Debería de haber hecho eso Una desjugada Bueno, así Ha sido top 2 Ah, top 3 Ah, que justo se han matado al último El último estaría ahí también No lo sé Pues bueno Ha sido bastante buena partida, ¿eh? Me parece que haya sido Top 2 Top 3 Pero ha sido Ha sido una partida Giyardas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!